...entre las mejores 16 del bailando, por decisión, unánime, la primera pareja salvada, sufren todos ahí en la tribuna, silencio te diría, no sé, sepulcrales, tremendo. Señoras y señores, primera pareja salvada por el jurado esta noche, lo anuncia Pampeita, es la pareja. La primera pareja salvada, que notamos una excelente mejoría en todo el desarrollo de la coreografía, por decisión, unánime, del jurado y que se mete entre las 16 parejas finalistas en la pareja de... Agustín... ¡Sí! ¡Felicidades amazorables! Agustín Casanova, Flor Villa, adentro. ¡Tremendo, señores! Pensé que venía la novia a saludarlo. Agustín Casanova, Flor Villa, adentro. ¡Entre los mejores 16 del Bailando! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, Agustín! ¡Qué lindo! ¡Bien, bien, por Félix! ¡Muy bien! ¡Todos festejan con los novios! ¡Impresionante! ¡Qué besote! Se fue Agustín, vení. ¿A dónde va? ¡A Agustín! ¿A dónde va? Pero vengan acá a saludar, muy bien, felicitaciones. ¡Qué besote! ¡Se dejaron solos! ¡Metieron ambos dos chupones y chao! Yo estaba casi fiel de la idea, metieron los dos chupones. Sí, denle un beso a tu novia, denle un beso a tu novia. ¡Fueron los dos! ¡Ah, andala! ¡Qué herpato! ¡Felicitaciones! Gracias, Marce, nos encanta estar en este programa. Gracias por la oportunidad nuevamente. Gracias a Pepito, que nos manda consejos siempre. Y a toda la gente que votó. No, nada, muchísimas gracias. Perdón que fuimos a saludar a los que estuvieron bailando con nosotros, a todos los chicos que también fueron de mucho apoyo. Un beso enorme para todo Jujuy, para toda la gente del sueño. Gracias. Seguimos, seguimos arriba, arriba. ¡Felicitaciones! ¡Vamos, chicos! Señores, están entre los 16 mejores del bailando.